No te dejes llevar por las ideas de otras personas, siempre piensa por ti mismo. La muerte, un final necesario, vendrá cuando venga. Nuestro trabajo diario nos permitirá alcanzar el éxito. Es mejor morir que vivir esperando la muerte. No ha aprendido la lección de la vida aquel que cada día no supera un miedo. Es excelente tener la fuerza de un gigante, pero es tiránico usarla como un gigante. De todas las maravillas que aún he oído, me parece extraño que los hombres tengan miedo. El enemigo más grande siempre se esconderá en el último lugar en el que buscarías. Es mejor sufrir una vez que estar en un sufrimiento perpetuo. El que conquista dos veces es quien muestra misericordia a los conquistadores. En extremo peligro, el miedo no se compadece. Déjame correr y lucharé con cosas que todos piensan que son imposibles. Un acontecimiento puede llevarte al éxito o hundirte en el fracaso. Creer es la esencia de la vida. En un mar tan lleno, estamos a flote y debemos seguir la corriente. No existen trucos en la fe. Si fallo, es simplemente porque tengo demasiado orgullo y ambición. Lo desconocido es algo que nos aterra y nos atormenta. Los hombres siempre hemos temido a lo desconocido. Nuestras acciones determinarán aquello que dejamos en el mundo cuando morimos. Podemos hacer el bien o por el contrario, hacer el mal. Llora por la destrucción y deja caer a los perros de guerra. Quienes están alrededor de las figuras públicas, ni siquiera deberían estar bajo sospecha. En el futuro recordarán que solo yo y nadie más les ofreció misericordia. Debemos ganar o morir. Es más fácil encontrar hombres voluntarios para morir que buscar aquellos que están dispuestos a soportar el dolor con paciencia. El peligro sabe bien que el César es más peligroso que él. El César saldrá adelante. Las cosas que me amenazan nunca han visto más que mi espalda. Cuando ellas ven la cara del César, desaparecen. Solo es arrogancia si fallo. No me importa si me respetan, mientras me teman. Las grandes cosas deben realizarse sin dudar. Así las posibles dificultades no serán capaces de detenerte. El valiente nunca saborea la muerte, salvo una vez. Nada es tan difícil que no se pueda conseguir con fortaleza. Las situaciones inesperadas son las más difíciles de afrontar, pues no hemos podido prepararnos para ellas. Los hombres de buena gana creen en lo que desean. La mejor manera de morir es de forma inesperada. La mejor manera de morir es de forma inesperada.